Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿Adónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Por llorar Dile que la quiero Dile que me muero Dile que me muero De tanto esperar Dile que me muero Dile que me muero De ronda La ronda como ella se fue, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Y se acaba por llorar.